Bueno, gracias por invitarnos a este espacio, a Ida que movió todo para que estuviéramos aquí, nos íbamos a encontrar presencialmente después de reuniones por durante dos años y bueno, ya paso a presentar la comunicación que se basa en el artículo que se publicará en la revista de Antropología Social de la Universidad Complutense. La imagen que he traído es de una fotografía que aparecía en una exposición que se llamaba La Milla de la Paz, era una exposición abierta que en el año 2016 rodeaba el río Brumea de la ciudad vasca de San Sebastián. Yo estaba en ese año haciendo mi trabajo de campo para mi tesis que analiza el proceso sociopolítico tras el alto al fuego del grupo armado ETA que se produjo en el 2011. Hay una cita arriba de estas dos mujeres que dice queremos demostrar que algo se mueve, que si nosotras podemos estar juntas la sociedad debe tomar nota y también lo puede hacer, porque debemos aprovechar el momento de paz en el que estamos ahora. Esta afirmación pertenece a Rosa Rodero, que está a la derecha, viuda del sargento de la policía vasca Joseba Goicochea, asesinado por ETA en 1993. En la fotografía Rodero habla con Edurne Bruar, que es hija de Santi Bruar, miembro del Partido Independentista Vasco y asesinado por el grupo paramilitar GAL en 1984. Al lado de estas imágenes y parte de una instalación que se llamaba La Paz es posible, otras fotografías muestran distintos ejemplos de iniciativas lideradas por personas que son reconocidas como víctimas con ese mismo planteamiento de ser puente entre dos lados y de mostrar el entendimiento del sufrimiento de otras a través de la empatía. Una empatía que a su vez es demandada a quienes las escuchan. Este es uno de los ejemplos de la toma del escenario público por un determinado tipo de testimonios, que son parte de la configuración de la memoria en relación al conflicto armado lo vasco. En esta presentación quiero analizar este marco en el que se despliegan determinadas expresiones del sufrimiento, cómo son utilizadas en la construcción de la memoria y en este análisis realizaré una crítica al concepto de empatía en este marco de representación. Y como tercer punto abriré la propuesta de lo que he denominado como escucha vulnerable, que es un concepto desde el que intento explorar una de las preguntas principales de mi tesis y en realidad de mi actividad política y vital, que es cómo generar conciencia y reconocimiento de las distintas formas de opresión y violencia en el camino hacia eliminarlas. Voy a situar primero el contexto de mi investigación. Como decía, hice la tesis analizando este contexto sociopolítico tras el alto juego de ETA. La observación desde la antropología, el trabajo endográfico que realicé fue con distintos grupos, desde víctimas de ETA a familiares de presos y presas vascas que están en cárceles del estado español y del estado francés. También asistí a reuniones de grupos que trabajan sobre temas de memoria y convivencia y asistí a eventos organizados, o sea, institucionales relacionados con temas de memoria. Muy brevemente, para situar el proyecto armado vasco, el alto alto juego de ETA y su disolución, que tuvo lugar en el año 2018, la disolución de ETA, puso fin a 60 años de actividad armada y organización que nació durante el franquismo. La demanda de independencia y socialismo de ETA, llevada a cabo con distintas estrategias armadas, fue reprimida por grupos paramilitares y fuerzas policiales y todo ello provocó alrededor de 1.200 muertes en los más de 50 años de conflicto armado, así como cientos de personas torturadas en prisión y en el exilio. En un contexto de fin de conflicto armado totalmente unilateral, o sea, que ha sido ETA quien dejó las armas, quien se disolvió, pero no ha habido negociaciones o acuerdos de paz, se desarrollan las iniciativas que voy a pasar a analizar. Y me voy a referir sobre todo a las iniciativas promovidas desde el gobierno vasco. Como modo de analizar el paisaje emocional donde se establecen determinados marcos, no sólo de configuración de memoria, sino de configuración de una nueva ciudadanía. Las actuaciones desarrolladas por esta institución buscan promover la convivencia normalizada, lo que se denomina. Los actos que se salen de este nuevo estatus quo, como puedan ser protestas, de soberanía civil, son tachadas de romper ese escenario de convivencia y de querer volver a la violencia del pasado. Las reconocidas como víctimas son mostraras, como vemos en estas imágenes, como liderando la construcción de la convivencia. Y sus testimonios siguen determinadas pautas emocionales de expresión de las vivencias y de las violencias sufridas. La exposición de su sufrimiento, de su intimidad, son elementos de validación que da acceso a esa categoría de víctima. Y además señala un tipo determinado de violencia y desplaza otros debates sobre distintas experiencias y otras violencias. Mostrar esa vulnerabilidad y exponer esos sentimientos, poner las emociones en el centro, puede ser transformador en términos de reconocer la vulnerabilidad común, la interdependencia, que rompa con el imperativo del individuo moderno, autosuficiente, hecho a sí mismo, que es sostenido por violencias estructurales y desafiando la ontología de la separación, que es parte integral de todas las formas de opresión. Sin embargo, ese desnudarse emocionalmente y mostrar el sufrimiento a través del testimonio resulta problemático por varias razones. Una es cuando se torna requisito de validación de la experiencia de violencia sufrida y un imperativo para ser escuchada. También una exposición emocional, o sea, este tipo de exposición emocional puede reforzar estereótipos del género, vinculando el testimonio sobre el sufrimiento con atributos asignados a lo femenino como la empatía, el cuidado maternal y la falta de agencia en los eventos que han llevado al sufrimiento. La mayoría de los testimonios de las reconocidas como víctimas son mujeres, muchas de ellas familiares de personas asesinadas y las narrativas se basan en esas dolorosas consecuencias de la violencia en un conflicto armado en donde, según muestran esos testimonios, no decidieron ser parte. El testimonio se refiere al sufrimiento, a lo íntimo y en muchas ocasiones sin referencia al contexto histórico o político. Añadido a este riesgo de reforzar estereotipos de género, este requisito de exposición emocional puede llevar además a ciertas exclusiones, desplazando del reconocimiento social y político por una parte a quienes no quieren mostrar ese dolor en público o no se quieren reconocer como víctima. También desplaza a quienes su dolor no encaja con esas determinadas pautas emocionales del escenario de convivencia o a quienes refieren a violencias que no son consideradas como las relevantes en este escenario de construcción de memoria. Y por otra parte la apelación a la empatía me parece importante así como criticarla en el sentido de que muchas veces bloquea o dificulta la crítica y el análisis, que es difícil cuando se dan testimonios en primera persona que están mostrando un sufrimiento muy intenso y del dolor que han experimentado a causa de la violencia, el realizar ciertas críticas sobre esos testimonios. Y por ejemplo en el caso vasco lo que es analizar las causas de la violencia de ETA, muchas veces está echado de justificar la violencia de ETA y de estar como no respetando o desconsiderando el sufrimiento de las personas que están exponiendo lo que les sucedió. Y en ese sentido existe un riesgo de descontextualización y de despolitización que puede conllevar que la exposición del sufrimiento solo señale un tipo de violencia y que esa violencia parezca como desvinculada de estructuras socioeconómicas y políticas y desprofesta de cualquier lógica y aislada de otras violencias que podrían ser consideradas o deberían ser consideradas en la construcción del Paz. En resumen, mi crítica a esa empatía demandada sobre la exposición del sufrimiento gira en torno a estos elementos, los silenciamientos de causas y existencia de distintas violencias, exclusiones de qué voces son autorizadas y con qué patrones de expresión se tienen que mostrar y el refuerzo de relaciones de poder que ha analizado en concreto el tema de estereotipos de género, pero bueno, ahora voy a pasar también a otras estructuras de poder que están ahí también, porque hay otras autoras que han criticado el concepto de empatía, pues Adriana Cabarero por ejemplo lo ha interrogado bastante como asociado a una forma de asimilación, de absorción de la historia del otro o de la otra. Luego en el libro por ejemplo de Comunidades emocionales en América Latina, Crosby, Laisy y Doiron hablan de qué sucede cuando esa empatía está marcada por relaciones de desigualdad y dicen cuando las violaciones están enraizadas en la opresión colonial, la suposición de que uno sí puede conocer el dolor de otros es un acto colonial en sí mismo. Y la empatía también ha sido desvelada como recurso que aborda las violencias de manera superficial y en el contexto colombiano Lina Uncheli habla de cómo las intervenciones institucionales en las comunidades expuestas a violencias cotidianas, esas violencias cotidianas son ignoradas en esa apelación de la empatía. Y hay una frase en uno de sus textos que dice, cuando lo que llega es empatía y no hospitales a esas comunidades. Y entonces ante estas limitaciones de la apelación a la empatía y de la representación sufriente en el conocimiento de distintas formas de violencia, mi planteamiento a través de análisis de campo es el reconocimiento de una escucha que vaya más allá de estos binarismos jerarquizantes y que abra al debate y a la corresponsabilidad. Y es lo que llamo de escucha vulnerable, que hago a debatir a ver si tiene sentido, que os plantea así un poco el concepto, como el uso que le he dado y lo que representaría. Por un lado, se aleja de la empatía en cuanto a que no es una afectación momentánea que mantenga la distancia como de espectador o espectadora, sino de dejarse mover y remover ante la escucha. En otro sentido, la potencia de la memoria, que me gusta mucho lo que señala Mario Ruffer, que esa potencia de la memoria está en las conexiones y que la especificidad del acontecimiento, cuando solo nos referimos a los eventos, a los acontecimientos, se impiden esas conexiones, la escucha vulnerable pretende apelar o abrir a esas conexiones, tanto conexiones entre cuerpos como conexiones entre violencias, dado que la conciencia de la vulnerabilidad e interdependencia puede abrir a cuestionar violencias entrelazadas que están en la base de conflictos armados y de múltiples violencias. La escucha vulnerable conlleva conflictos internos y externos, conlleva mezclas de emociones y de sentimientos. Voy a detenerme en la experiencia de una de las participantes de una iniciativa que se denominó Glen Creek, que fue de encuentro de distintas víctimas, o sea, distintas víctimas reconocidas, unas relacionadas con asesinatos perpetrados por ETA y otras por asesinatos perpetrados por grupos paramilitares, algunos de ellos financiados por el gobierno español. En la entrevista con Ainhoa, el nombre, o sea, seudónimo que utilizo, ella habla de su proceso de encuentro con estas otras víctimas y sobre el diálogo de experiencias de sufrimiento y también con otros sentimientos como el placer, el alivio, tenían lugar en esos encuentros, o sea, tenían calidad en esos encuentros. Y Laura me va a hacer el favor de leer el testimonio. Cuando dije que sí a la propuesta de Glen Creek me asusté un poco, lo vivía como muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Ya llegaba la fecha y decía yo, pero ¿qué has hecho? Pero seguía esa parte de ahí de si quiero estar, sí quiero estar. Se me movieron todos los miedos y sobre todo era el miedo a sentirme odiada. Ostras, ¿y si me odia? El odio para mí tenía forma fría, fina y de acero inoxidable, que entra el cuerpo en plan frío y chas. Tanto miedo a sentirme odiada, dije, yo también voy a odiar, a mí si me hacen algo, fui bastante trastornada ahí. El primer día del encuentro se nos pidió que cada cual explicáramos lo que quisiéramos sobre quiénes éramos y lo que habíamos vivido. Éramos diez, yo era la sexta, la sexta o séptima. Antes de llegar donde mí se me movieron tantas cosas. Una decía que a mi marido le mataron con una bomba, me llamaron, cuando fui allí veía sangre, restos de cuerpo. Estás escuchando y dices, y se te cierra un poco todo. Y la otra, y la otra, a mi marido que le dieron dos disparos, se mueven ahí cosas que claro, que no sabían lo que era que se movía, pero era algo grande lo que se estaba moviendo. Yo dije por encima un poco, pero ya casi no tenía ni fuerza para decirlo. Ahí se mezcló todo, uf, todos quedaron muy conmovidos la primera vez que hablamos. Hubo momentos muy tensos, sacábamos temas polémicos y hablábamos. Y los tres facilitadores decían, vamos a parar, vuelve a decir, quitándole insulto. Decían que se trataba de escuchar, no tenemos por qué estar de acuerdo. Me acuerdo de una de esas, yo defendí con mucho río algo, y esta otra mujer, que es muy enérgica también, total, que llegamos a un descanso y yo salí llorando. Salí que no me podía contener. A los 20 minutos volvimos. Y esta dijo al empezar, Ainhoa, antes cuando ha salido, ha salido muy mal y lo he sentido mucho y me han dado ganas de abrazarte. Y a mi me sale y le digo, pues dame un abrazo. Nos levantamos y nos damos un abrazo. Increíble, la verdad, ¿eh? Increíble. Porque ella lo dijo de verdad, dijo, pues es que te ha sido mal y ya no era el primer día, sería el segundo. Yo le dije, pues dámelo, así un poco como desafiante. Y uf, lo que nos ha dado ese abrazo. El poder hablar y sentirme escuchada, y sentir la sonrisa de las otras personas, de las otras víctimas, y sentirme entendida y yo las entendía. Eso fue, es como entrar en ese valle de ese sufrimiento que llevamos los familiares, porque sí, porque si no lo has vivido directo, no lo puedes llevar. Es como entrar en esa balsa y uf, a mí me ayudó mucho también para mi dignidad personal. Para decir, soy alguien, puedo ser alguien, que nosotros valen y yo valgo, que somos ahí un grupo que podemos abrazarnos de bendar y sentirnos igual. Ainhoa habla de conflictos, de la diversidad de experiencias en el grupo, de poder compartir ese dolor generado por el asesinato de un fanciar, de las sonrisas refiridas al expresarse, el entendimiento mucho como una calma después de años de tensión. También de cómo la imagen de un otro se desdibuja y la apertura a la escucha remueve y genera un reconocimiento de las distintas violencias acontecidas. La escucha vulnerable como apertura no se da solo desde el compartir y mostrar el sufrimiento, sino que emociones como el placer, la valoración, la escucha recogida en un abrazo, forman parte del proceso. Y quisiera resaltar la importancia de atender a estas emociones que no forman parte de los discursos predominantes en el escenario memorialístico, como los placeres y la alegría, como elementos que se entrecruzan con el dolor y pueden aminorarlo y como potenciales elementos de apertura a la escucha de diversas experiencias y a desvelar violencias de otro modo ignoradas. La escucha vulnerable, en este caso lo hemos visto en el testimonio de Ainoa, en un grupo de personas diversas de lo que se denominaría como los distintos lados del conflicto, como esto sería otro tema, pero así es como está concebido en la estructura de la reconciliación. No solo se dan este tipo de encuentros organizados con un otro, sino también en prácticas del día a día y en grupos de afinidad, como también pude ver durante el trabajo de campo. La escucha vulnerable también se puede dar en intercambios de experiencias, no solo sobre violencia armada, sino también en encuentros donde otras violencias, la patriarcal, la colonial, la socioeconómica, se ponen sobre la mesa. ¿Y qué es lo que deseo aportar con este concepto cuando he pensado en él? Bueno, pues alejarme de una empatía manoseada y que reproduce jerarquías de poder y excluye el conocimiento de las distintas violencias. Y explorar con ello la que es mi pregunta principal sobre cómo desarrollar una conciencia de las distintas violencias para eliminarlas y eso pasa por una escucha que mueva y remueva. Considero que en periodos de transición como este, de crisis, de aperturas, de encuentros, estos pueden ser periodos de oportunidad, donde precisamente se abran cuestionamientos a las distintas violencias y se construyan espacios en los que avanzar a esa vida que merezca la pena servirida. Periodos de oportunidad para reconocimientos que no pasan solo por la expresión, escucha y traducción del sufrimiento, sino también por la identificación de placeres, agencias y elementos movilizadores, por el reconocimiento de una vulnerabilidad compartida que desplace la ilusoria y violenta figura del individuo moderno y que sea parte del camino hacia la eliminación de distintas formas de opresión. Sin olvidar la importancia de la protección, del apoyo y del cuidado. Gracias. 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 Buenas tardes. Yo me gustaría agradecer a Andrea y a todas las invitadas por sus importantísimas contribuciones para pensar los estudios de memoria, los procesos de reconciliación y los feminismos como lugares de emancipación y acción decolonial. Y en ese sentido quiero agradecer a la organización de este seminario la oportunidad de estar aquí como comentarista. Una cosa, yo he estado muy enferma con una gripe, por eso mi voz está así, pero no ha sido complicado. Bueno, el trabajo de Andrea nos ayuda a pensar en los conflictos de memoria más allá de la llamada competición de víctimas. La competición por los números, que lado sufrió más muertes de los sitios y daños, y la competición por el carácter de las víctimas, que lado tiene víctimas mejores del punto de vista ético y político. El trabajo de Andrea también muestra que los conflictos de memoria no se resuelven sólo con un simples anadir de perspectivas y voces y voces diferentes. Ella nos muestra que, aunque haya un predominio de voces en las comisiones de reconciliación por el Estado, aunque hay un predominio de voces que reinscriben a la ETA como agente de violencia ilegítima, el problema no se resuelve solamente con un mayor espacio para las voces que testimonian la violencia del Estado español. El trabajo de la Andrea analiza algunas tensiones entre la macro narrativa histórica y la experiencia privada al abordar algunas relaciones entre tres dimensiones que suelen sobresalir en los análisis de procesos de memoria. El posicionamiento ético, la comprensión política y el reconocimiento del sufrimiento individual. Andrea alerta sobre el peligro de la hipervisibilidad del sufrimiento individual, poder estorbar la discusión política y silenciar otras formas de violencia de menor interés para los poderes dominantes o vencedores. Esto no implica, sin embargo, una desvalorización de las emociones, las emociones que tantas veces son vistas con desconfianza por se considerar que son fácilmente manipulables y instrumentalizadas por agendas populistas, por permitir la creación de silenciamientos y el refuerzo de los roles de género tradicionales, como él habló, la mujer que sufre, la mujer de la empatía. Y así como tal, por no favorecer la acción política emancipatoria. Andrea muestra, sin embargo, que existen otras formas de dar espacio a las emociones más allá de la exhibición del sufrimiento habitual en las comisiones de reconciliación. En este sentido, es en este sentido que la propuesta de una escucha vulnerable me parece tan prometedora, no como solución única ni como una fórmula mágica para la reconciliación, pero como una entre varias posibilidades en un proceso que debe ser visto como algo plural y hecho de pequeños pasos. Es cierto que esta estrategia me parece, no parece responder a uno de los aspectos criticados por Andrea en las comisiones de reconciliación impulsadas por el Estado. O sea, la reflexión política que permite el reconocimiento del contexto macro y desde allí pensar la resolución de los factores socioeconómicos en el origen de los conflictos políticos. Sin embargo, permite la creación de vínculos, es decir, va a ayudar a superar algunos de los efectos de las consecuencias del conflicto. Además, estos vínculos pueden contribuir para la resolución de otras violencias, otras injusticias que no suelen ser consideradas como algo asociado al conflicto y que muchas veces están muy asociadas al conflicto. Estoy aquí, el caso más obvio es la violencia doméstica y hay varios estudios de, bueno, no sé en el caso Vasco, pero de otros contextos de conflicto y de guerra que muestran que la violencia doméstica tiende a aumentar en sociedades que están en guerra o matadas en un conflicto social y político. Bueno, por fin, me gustaría destacar un otro aspecto del trabajo de Andrea que me parece muy relevante para nuestro trabajo como investigadoras. Es que la escucha vulnerable no se hace con prisas, con el tiempo, con el tiempo comandado por lo fixar clasos para obtener resultados, ¿no? Es el objetivo de los outputs que todos nosotros estamos viviendo, ¿no? Y aquí me recuerdo de las críticas hechas por una compañera activista, Gabriela Mishkovski, que trabajaba en los años 90 y 2000 con asociaciones que apoyaban a las víctimas de la violencia sexual en la guerra de Bosnia, en la asociación de la ONG en América Mundial. Yo le he hecho una entrevista en 2012, y en esta entrevista que leí en 2012, ella criticó a las investigadoras que se fueran, que se iban a Bosnia, solicitando a NGOs locales o internacionales para consertar entrevistas con víctimas de violación durante la guerra, y iban ahí con una hora marcada, con un tiempo limitado y con un traductor o una traductora. Y llegaban ahí y pedían a las mujeres para contarles sobre sus violaciones. Así. Mira, contenme, ¿no? Tengo solamente dos horas, ¿no? Y llegaban ahí así. Después, publicaban los resultados, sus tesis, sus artículos, en idiomas que las mujeres entrevistadas no hablaban, y nunca más les daban señal de vida. Mishkovski vio aquí, le dice, es una falta de sensibilidad, una falta de ética, y una falta de respeto con las medidas mínimas de educación en las costumbres locales. Entonces le pregunté, entonces, ¿qué es lo que es sobre el local? ¿Cómo ellas deberían hacer, no? Y decía, bueno, en el contexto de Bosnia, dice, bueno, la gente, creo que no solo de Bosnia, pero de muchos otros sitios, bueno, vas a tomar café, vas a tomar un té, ¿no? Preparas ahí algo. Empiezas y vas hablando con la persona, te hablas un poco de todo, de los niños. Dice, ahí, bueno, muchas de estas mujeres tienen niños, les gusta hablar de sus niños y de su vida familiar. O sea, es necesario crear un grado mínimo de confianza, ¿no? Antes de esperar que la mujer te va a hablar de algo tan íntimo, ¿no? Como las violaciones durante la guerra. Pero él me decía, pero esto no basta, ¿no? Es también y sobre todo pensar en la investigación no solo como algo positivo para las carteras de las investigadoras, sino también como algo que podrá aportar algo a las mujeres y a sus comunidades. Bueno, para terminar, yo creo que este compromiso ético, yo lo sospecho en el trabajo de Andrea, ¿no? Pero si puedes hablar un poco más de esto, ¿no? En qué medida este trabajo puede aportar algo a la gente, ¿no? Gracias a todos por su incorporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video